Saludos, 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 su amigo J. Azún y el Catracho, aquí está desde Bellingham, Washington, transmitiendo el día de hoy, haciéndoles un vídeo, un vídeo, aquí estamos cerca de un lago, hoy sábado, algo frío, algo frío, clima frío, estamos a menos 27 grados, aquí andamos, andamos viendo en la orilla de este lago, ya que vamos a realizar un trabajo por este sector, y decidimos dar una vueltecita aquí para hacer un vídeo para ustedes, así que siempre dándole las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal, a los que le dan like a los vídeos, a los que compartan los contenidos, así que muchas gracias, y siempre deseándole lo mejor para cada uno de ustedes, muchos éxitos en sus proyectos, de parte de su amigo J. Azún y el Catracho, así que saludos mi gente, aquí estamos haciendo este vídeo para compartirlo con ustedes. Ponga la cámara para allá, para aquel lado. Lugar muy bonito. Está tremendo el frío, tremendo frío. Está tremendo el frío, tremendo 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 frío Así que saludos, saludos para cada una de las personas que van a mirar este video En cualquier momento, en cualquier tiempo Así que muchos saludos de parte de su amigo J. Zúnig el Catracho Vamos a estar siempre mirándolos a través de otro contenido que les podamos mostrar hacia ustedes Así que saludos, saludos, saludos y bye bye ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!